Haz que lloren las cuerdas sus quejas Acompañe a mi canto paisero porque voy a contarle mis penas Este pobre fue mi oquelina robador de cantina en cantina Y llorando les cuenta sus cuidas y llorando les cuenta su vida El dinero y la sembran no es nada, no me duele la velos perdido Lo que si me lastima en el alza me he dejado a mi pueblo querido Comprendí que era vuelto en la vida, con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero y por eso mi vida es amarga En mi pueblo dejé yo a mis padres y a mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de invierno, a mi casa feliz regresaba A mis padres los hallé en la tumba y a mi novia la encontré casada Y por eso te digo mi hermano, probador de cantina en cantina Y pienso pasarme los años y entre copas contarles mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.